Pasa y siéntate Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora, apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis cerdos que te pusieron la trampa Sin corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis cerdos los que te pusieron la trampa Sin corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Mistúrate ahora y apaga la luz un instante Anunciate Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas y me hieres Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Validecita y te pusiste muy nerviosa Llegate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón hay horas de pena por dentro Pero me marcho para siempre Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dame el amor y luego adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!